Estuvimos con los muchachos del básquetbol 3x3 del colegio Domingo Mate Mesías para conocerlos un poco más y saber cómo se están preparando para el importante desafío que tendrán durante el mes de agosto de representar a nuestro país en Brasil en la gimnasiada mundial escolar. Conversamos con sus profesores, alumnos y alumnas sobre sus expectativas y deseos para este importante hito a nivel escolar. ¿Cómo ve a la alumna, a los padres, a la comunidad escolar con este desafío que se va a presentar en agosto ya para el colegio? Bueno, en cuanto a la alumna las encuentro muy motivadas, ya quieren vivir la experiencia de estar allá, de competir contra otros colegios, otros países, los apoderados también han estado todo el semestre apoyándonos, juntando dinero para ella, para el viaje, para tener más recursos, el colegio también nos ha apoyado bastante. Lo que estamos trabajando mucho es la toma de decisión rápida, la intensidad que tienen que tener para poder jugar este deporte de 3x3 que es mucho más intenso que el básquetbol normal y en eso nos hemos basado la mayor parte del entrenamiento, en trabajar mucho la intensidad y el atacar y defender rápido y tenemos chicos muy habilidosos en el 1x1 y casi todos lanzan, así que esperamos que nos vaya bastante bien en el torneo. La verdad es que me siento orgulloso del equipo en general porque trabajamos duro desde muy chicos para lograr esto y la verdad es que son emociones que no puedo explicar porque me siento así ansioso, ansioso por llegar ya. Es algo muy importante porque igual yo partí jugando básquetbol en el colegio, entonces este año dijeron que íbamos a jugar un torneo y lo ganamos, entonces igual me siento bastante feliz porque llevar a un mundial al colegio que me vio crecer cuando jugué en el 61. Somos un equipo que se está preparando hace tiempo y que nos conocemos cómo jugamos, entonces voy a ir con una mentalidad, tener una mentalidad buena y yo en lo personal tengo una mentalidad de que allá vamos a ir a ganar, a dar todo y que a representar a nuestro país, a nuestro colegio, a todos los integrantes del básquetbol que no pudieron ir, vamos a ir a representarlos. Bueno, creo que colectivamente estamos un poco nerviosas y emocionadas a la vez ya que pudimos obtener el primer lugar y nos hemos esforzado mucho para conseguir, o sea, estar donde estamos. Sin duda, una experiencia que marcará la vida de estos jóvenes estudiantes en tierras cariocas, quienes buscarán poner el nombre de nuestro país en lo más alto posible. ¡Vamos muchachos!